Solo 15 minutos después de que la caravana centroamericana partió del centro de la comunidad de Chiapas, hombres con chalecos verdes y el logo Chiapas nos une, pasaron con una bomba aspersora y comenzaron a fumigar una sustancia química para el combate del zancudo, sin importarles que hombres, mujeres y niños aún dormían en plena banqueta. Personas que se encontraban aún descansando procedieron a ventilar los rostros de los pequeños para que no aspiraran la sustancia. Cuando los trabajadores terminaron de fumigar, fueron abordados por los reporteros. Uno de ellos dijo que la sustancia era para combatir a los mosquitos, en tanto que el sujeto que sostenía la bomba comentó que no era tóxico el material. Por su parte, la Secretaría de Salud reconoció que haber fumigado el área era incorrecto porque se realizó sin respetar el procedimiento y los protocolos que establece la normatividad.